Nos encontramos en el IRTRA Mundo Petapa y le vamos a preguntar a la gente qué es lo que más les gusta del parque. ¿Qué es lo que más te gusta del IRTRA? Me gusta el entretenimiento, los shows que ofrecen, las funciones. ¿Te gustaría conocer cómo se monta un espectáculo? Sí me gustaría. Pues aquí estamos en el área de maquillaje. Estos son los camerinos VIP. Antes de comenzar una función, estamos ya preparándonos normalmente alrededor de una hora y media para poder preparar vestuario, maquillarse y también tiempo de calentar. Y a la hora de ya cruzar ese umbral, ya la mente cambia, la imaginación ya envuelve todo nuestro ser y ya nos situamos. Con eso podemos empezar a realizar la obra. Me encantó mucho saber cómo se maquillan, usan pelucas, el vestuario lo confeccionan. La vibra que ellos transmiten es magia puramente y me gustó poder bailar y sentirme parte del show. Hoy convertimos la pasión por el entretenimiento en una experiencia inolvidable gracias al IRTRA.